En 2021 se realizaron unos 415 millones de viajes de acampada en todo el mundo, por lo que los creadores de este poncho han encontrado el mercado perfecto. Su producto se transforma en una mini tienda de 260 cm x 125 cm, y si necesitas más espacio, dos ponchos se pueden unir con una cremallera. El peso del modelo en talla M es de 600 gramos. El kit incluye 6 estacas y 3 guías. A los compradores se les promete protección contra el sol, el viento y la lluvia intensa. Además, el poncho está hecho de material transpirable y cuesta 60 dólares. La linterna más potente del mundo, aseguran los creadores de Flash Torch. Con ella podrás prender fuego, calentar agua e incluso fundir metal. Sin embargo, estas capacidades tienen un precio. En primer lugar, el bombillo dejará de funcionar después de 100 horas. En segundo lugar, una carga en el modo más potente es suficiente para solo 15 minutos. Y en tercer lugar, el precio puede quemar un agujero no en el metal, pero sí en tu presupuesto. La linterna cuesta 400 dólares. Y el peso del dispositivo es de aproximadamente un kilogramo. ¿Cómo mejorar los cordones para excursionistas, cazadores, pescadores y otros aventureros? Un equipo de Estados Unidos sugiere complementar el nylon habitual con Paracord y esconder un sedal, yesca y una varilla de ferrocerio dentro de cada cordón. Este producto se vende a 15 dólares el par. Hay varias opciones de longitud, de 122 a 213 centímetros. O puedes pagar 6 dólares más y comprar un cordón de 122 centímetros para las sudaderas. Esta cinta será igual de útil en tu próxima aventura. Su uso solo está limitado por la imaginación del usuario. Por ejemplo, se puede usar para hacer un depósito de agua o un cordón para la tienda de campaña, fijar una venda e incluso proteger los pies de las ampollas. La anchura de la cinta es de 5 centímetros. Es impermeable y lo bastante resistente incluso para construir un refugio, pero se puede cortar fácilmente en tiras con las manos. La cinta es descrita como la única herramienta de supervivencia de la que definitivamente no puedes prescindir. El producto cuesta 11 dólares por un rollo. Cada año en Estados Unidos, miles de amantes de la naturaleza se pierden mientras acampan, y sus historias no siempre acaban bien. Si a esto añadimos las estadísticas de niños y mascotas perdidos en el país, queda claro por qué y para quién se ha desarrollado este dispositivo de rescate. Combina una baliza por satélite LiOSAR con un localizador GPS y no solo funciona con la batería integrada de 3.000 mAh, sino también con un panel solar. El dispositivo se lleva en un cinturón especial, que se complementa con una variedad de productos útiles como Paracord y un kit para hacer una fogata. La versión más compacta para mascotas se instala en el collar. Un día un viajero estadounidense se cansó de llevar encima un montón de herramientas de supervivencia. Así nació el bolígrafo en Dior, que combina yesca, un encendedor, una pistola de bengalas, un pincho universal, por ejemplo para cavar o romper ventanas, y un metro de Paracord. Todo ello en un cuerpo de titanio. El bolígrafo en Dior pesa unos 70 gramos y cuesta 125 dólares. No es barato desde luego. Quizá por eso la campaña en Kickstarter no tuvo éxito. Esta sierra patentada ha tenido éxito gracias a su hoja bidireccional de 51 centímetros de longitud, dos cuerdas de Paracord de 6 metros y mangos lastrados. Puede utilizarse para limpiar después de tormentas, despejar terrenos antes de la temporada de caza y cuidar árboles altos. Sin embargo, esta herramienta también interesa a muchos excursionistas. Viene con un práctico maletín de transporte y tiene un precio de solo 50 dólares. Es la personificación de la versatilidad que nos caracteriza, añade el fabricante Camillus en su sitio web. Hablando de la empresa Camillus, llevan en el negocio desde 1876 y son considerados uno de los fabricantes de cuchillos más antiguos del mundo. En esta ocasión han convertido un machete corriente en una herramienta multiusos para cortar, serrar, cavar, destripar y otros trabajos importantes. La longitud total del machete es de 46 centímetros y la longitud de la hoja es de 30,5 centímetros. Está fabricado en acero de grado 420 con revestimiento de titanio y es tres veces más duro que los machetes convencionales. Con el machete se incluye un cuchillo universal en su propia funda y todo esto por solo 35 dólares. Echemos ahora un vistazo a las ballestas modernas. Esta hermosa variante de tipo pistola no solo pesa solo 1,2 kilogramos totalmente equipada, sino que también es considerada la ballesta de tiro múltiple más rápida del mercado. Un cargador de 6 flechas puede vaciarse en 20 segundos de tiro al blanco. Y como la gama de flechas es muy variada, la ballesta es adecuada para el tiro recreativo, para el deporte y para la caza. Con su ayuda es posible abatir un conejo a una distancia de unos 15 metros. Además, gracias a los rieles Picatinny se pueden añadir diversas mejoras, incluyendo miras láser, linternas y más. Esta ballesta cuesta 300 dólares. Este producto del equipo estadounidense Inomath es impresionante. Esta mini central eléctrica llevará literalmente electricidad a lugares donde nunca la ha habido. Basta con poner la construcción del tamaño de una botella de agua en el arroyo más cercano y la batería de 6.400 mAh se carga por completo en unas 4,5 horas. La potencia de salida del dispositivo es de 2,5 a 5 vatios. Además, este dispositivo pesa solo 800 gramos y tiene un precio a partir de 180 dólares. El invento fue apreciado no solo por los patrocinadores de Kickstarter, que recaudaron más de 140.000 dólares, sino también por los periodistas. Incluso Insider y The Guardian escribieron sobre este milagro de la tecnología. Acompáñanos en un viaje épico a Asgard. Ofrecen los criadores de estos colgantes. Están inspirados en el martillo de Thor. Eso sí, los colgantes no son de metal uru, sino de titanio, y su nombre no podía ser más sencillo. El colgante más grande se llama Thor y el más pequeño se llama Loki. Ambos colgantes deleitan con su diseño de doble uso. En las fiestas son joyas con estilo y cuando se va de acampada son herramientas útiles. Además, los colgantes son ligeros. Por ejemplo, el modelo Loki pesa solo 4 gramos. También son resistentes al agua y se ven muy bien juntos. Sin embargo, aún se desconoce su precio, así que por ahora puedes dejar tu información en el sitio web oficial y esperar nuevas actualizaciones. Eric Clapton incorporó los clips de un encendedor Zippo en su canción para la película Lethal Weapon 3. Este es solo uno de los muchos datos curiosos sobre los encendedores Zippo. ¿Pero sabías que Zippo no solo fabrica encendedores, sino también herramientas? Un buen ejemplo es esta hacha con sierra, martillo y gancho. La longitud del hacha es de 450 milímetros y la de la hoja de 127 milímetros. La sierra mide 381 milímetros. Gracias al mango de polímero, la herramienta pesa menos de 2 kilogramos y el precio es de solo 90 dólares, menos que muchos encendedores. Los diseñadores de esta pala se inspiraron en el principio de todo en uno. La pala tiene menos de un metro de longitud y sustituye a 21 herramientas, incluyendo una sierra, un cuchillo y un abridor de botellas. Para asegurarse de que todo funcionara correctamente, los desarrolladores eligieron una combinación de acero 440C y aleación de aluminio 6063. Y si necesitas algo aún más compacto, puedes adquirir la misma pala en tamaño S. Debido al menor número de opciones, su longitud se ha reducido a 60 centímetros y el precio de la herramienta comienza en 89 dólares. A los británicos se les dan muy bien las expediciones y las campañas. No en vano, el imperio británico fue el más grande del mundo hasta 1919. Por eso, en la patria del almirante Nelson, las brújulas han sido perfeccionadas. A los patrocinadores de Indiegogo les gustó tanto que donaron casi 224.000 dólares al proyecto. Cada detalle de esta brújula está perfectamente pensado. Por ejemplo, las inscripciones brillan en la oscuridad y la carcasa es cómoda y está protegida no solo del agua, sino también de la arena. El dispositivo está disponible en dos versiones, una de latón de 112 gramos y otra de titanio de 65 gramos. Su precio es de 37 y 45 dólares respectivamente. WaterOne lleva más de 50 años suministrando agua embotellada a sus clientes y también es una empresa experta en purificación de agua. Por ejemplo, ofrecen este filtro a todas las personas interesadas por 33 dólares. El filtro no solo se ocupará de bacterias, virus y parásitos, sino que también reducirá la radioactividad del agua. Una de las características del dispositivo es la limpieza a través de dos cartuchos a la vez con un recurso total de 1.135 litros y a una velocidad de unos 500 mililitros por minuto. La gran variedad de configuraciones te permite utilizar cómodamente el filtro incluso en una caminata o en un camping. La jungla de cemento también presenta muchos retos. Nunca sabes cuándo vas a necesitar un destornillador o una linterna. Es estupendo que gente inteligente haya ideado esta cartera táctica. Además de una linterna y un destornillador, han añadido un rompevidrios, un abridor de botellas y un asa para un mosquetón, aluminio, acero inoxidable y nylon, además de protección RFID para tarjetas, modo estroboscópico y hasta 3 horas de luz con una sola carga. No está nada mal por 75 dólares, ¿no crees? ¿No crees? No crees? No crees. No crees. ¡Gracias!